y muy buenas a todos chavales soy yo sonic y os vengo a traer un tutorial de cómo jugar si tenéis un buen pc o bastante bueno al player un out battleground a más de 60 fps a mí me ha funcionado yo tengo un pc muy bueno la verdad pero digamos que esto va a ayudar si va un poco lagado os va a ayudar bastante vale lo primero que tenéis que hacer es ir a la biblioteca de steam darle clic derecho al juego propiedades definir parámetros de lanzamiento y poner esto tal cual esto lo voy a dejar en la descripción sólo tenéis que copiar pegarlo darle a aceptar y cerrar vale vale tenéis que ir a la carpeta depende el windows este equipo yo tengo windows 10 bueno tenéis que ir a mi pc o a este equipo luego al disco local usuarios vuestro nombre de usuario app data local de ese game 6 config y aquí tenéis que entrar aquí en game user settings vale entráis y cambiáis esto tal cual o sea como lo tengo yo pues lo veis y lo cambiáis sólo los números últimos que es lo que tenéis que cambiar que es una forma de activar o desactivar cosas del juego vale y luego aquí en en blue motion luz tenéis que poner tú es porque estará falso y ya está creo que aquí no toca nada más de todas formas os enseño todas por si tenéis que cambiar algo pero no creo que ya está era cambiar sólo esto y esto que pone falso y ya está le dais a cerrar o tirar de guardar le dais que si guardáis y luego tenéis que ir a esta carpeta que es lo mismo de antes este equipo disco local usuario puesto nombre de usuario app data local y ente y aquí cogéis y borrar todo sin miedo muchas cosas nos dejarán le dais a hacer esto para todos los elementos actuales que es omitir y lo omitir lo que no se pueda borrar y nada sólo con esto os va a mejorar el juego muchísimo y lo vais a comprobar espero que os haya gustado chavales un tutorial rápido sencillo y funcional hasta luego